¿Qué te inspira a ser animador? Antes de dar respuesta a esa pregunta me gustaría dar un poco de contexto de ¿Qué es animación y qué es un animador? Según Sam Google, ¿qué significa animación? Del griego anima, de donde el latín pasó como animus, animar significa dar vida Y por ello la animación del latín animations alude tanto a la acción misma de animar como resultado Una vez conociendo esto nos podemos preguntar ¿Qué es un animador? Según Sam Google, es un artista que crea animaciones, es decir, secuencias visuales o audiovisuales De múltiples imágenes que al sucederse una detrás de otra, genera la ilusión de tener un movimiento propio Mmm, sí, sí tienes razón Aunque creo que esto es muy técnico y secuencias desde mi perspectiva Y eso no suena tan alentador Contestando a la primera pregunta, desde mi punto de vista, ser un animador es mucho más inspirador Ya que con el arte de generar una animación Podemos ayudar a nuestro espectador a atravesar fronteras que solo tal vez pueden vivir en sus sueños En mundos inimaginables con historias fantásticas En las cuales podemos terminar de envolver a nuestro espectador con personajes que conecten con ellos O simplemente generar emociones Y claro que para lograr todo esto existen diversas técnicas, algunas más conocidas que otras Por ejemplo está el stop motion La animación tradicional La animación 2D La animación 3D Entre otras más En lo personal de mis técnicas favoritas Aparte de la animación 2D es el 3D Ya que de todas es la más vistosa Porque añadir una percepción de profundidad con los objetos 3D A las animaciones haciéndolas más realistas o inclusive ocupar un estilo cartoon o snappy Nos ayudará para poder lograr todo lo que ya mencioné antes Todo esto es interesante desde su planeación, modelado y texturizado Pensar que nosotros como animadores somos un medium entre el mundo social de las ideas cotidianas Y el infinito universo de lo fantástico e historias es una idea mágica Ser parte de esta comunidad artística es bello y satisfactorio Siempre estaremos en constante renovación y siempre aprenderemos a través de la observación y análisis El arte es subjetivo, puede llegar a ser irreal pero sobre todo es mágico y es genial conocer que formamos parte de esa magia ¿No lo crees? Tal vez puede que me haya dado un viaje y espero que tú conmigo o por lo menos haberme dado a entender Aún así muchas gracias por tu tiempo y tu atención Que tengas un excelente día